Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marcha así que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta cedura A veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi, si te muevas, lo ocuparás con alguno Igual que yo, mi flor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos a tu amigo Amigos para que maldita sea Yo un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer varales mis intentos naturales Alguna cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se aman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más en tu yo Y si no quieres ni decir ni fallado Recuerda que también a ti te tengo amado En cambio tú, desde lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y ven, márchate Porque de mí, no deberán preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se aman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir ni fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, desde lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos No te quiero Gracias por ver el video.